¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¡Para llevarla a pasear quisiera ser fronterizo! 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 ¡Para que no me presuman! ¡Para que no me presuma el que sea más presumido! ¡Quien fuera la capital! ¡Quien fuera la capital! ¡La capital de la República mía! ¡Y mientras canto otra cosa! Aquí me voy a luchar. Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino y mis amigos todos. Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino y mis amigos todos. Yo soy el muchacho alegre que me amanezco. Para la revolución uno se llama el joderón, otro se llama el borreón. Ya con esta y me despido a brillas de un campo verde aquí se acaban cantando. Besos del muchacho alegre. Que vienen de Centro Sudamérica, de chinos, de japoneses y que nos separen a nosotros y ya no sabemos si este chino es japonés o cómo es posible. Tenemos que reunirnos. Yo, si mi Padre Dios me da vida, yo hago una presentación y lo que caiga de centavitos que sea para la gente que tenga hambre. Bendito sea el muchacho. Bendito sea el muchacho alegre que me amanezco. Oye, la voz del corrido. Con él yo te pido que olvides mi nombre que llevas dentro de tu alma. También mi memoria Que olvide la historia El hombre que te ama Mira Perdí por malvado Pelé como gallo Y como era tan pobre Luché como el hombre Desesperado Burlando la muerte Cámbiale, cámbiale Cámbiale Por sostener a mi madre Me hicieron volver bandido Y por quitar el orgullo Tan rico en saber vencido Me defendí como pude Mirándome perseguido Viviendo el peligro Me siento feliz Ahora Me encuentro cautivo Estoy sentenciado Nuestro compromiso De inmenso cariño Tengo quebrado Y no tengo miedo A ganar las que debo Al ser fusilado Al ser fusilado Por sostener a mi madre Me hicieron volver bandido Y por quitar el orgullo Y por quitar el orgullo Ven rico en soberbecido Voy a morir Les juro de veras Que no les temo Estoy tan sereno Que me hacen reír Oye, oye Oye, oye 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 Traigo un sentimiento Pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra Y un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Le seguí los pasos Y maté a los dos Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Las leyes de la tierra Dicaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Veinte años De prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Señoras bendición Bendita sea Bendita sea mi familia ¿Qué, qué digo? Lo único que puedo decir Es que soy mexicano Sí, porque me preguntan Qué clase de raza Pues son mexicanos Oye No, no, ya La otra ¿Qué otra tenemos? La máquina 501 Como no La máquina 501 Como no La máquina 501 La que corría por su honora, por eso los garroteros, el que nos suspira llora. Era un domingo, señores, como a las tres de la tarde, estando a Jesús García, acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir del tren, se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Cuando llegó a la estación, un tren que estaba silbando y un carro de dinamita, ya se le estaba quemando. El fogonero le dice, es un pamón no sabiando, mira, que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Jesús García le contesta. Jesús García le contesta. Es tanta la emoción que estoy adentro. Máquina 501 La que corría por su honora, por eso los garroteros, el que nos suspira llora. Es el único que le he cantado. Si ustedes no la defienden, allí está un pueblo de más de 5.000 personas cuidando ese paquete. Si ustedes no quieren hacerlo. Si usted no quieren hacerlo. Los garroteros, los garroteros, los garroteros, los garroteros, los uldegas. Soy como el pájaro prieto, que en las cumbres me mantengo. Soy como el pájaro prieto, que en las cumbres me mantengo. Las palabras que me diste, en el corazón las tengo, como no me las cumbiste, ¿a qué me las cumplas vengo? Vamos real, que eres correo, tú que vas al Real del Oro. Vamos real, que eres correo, tú que vas al Real del Oro. Si te preguntan, ¿qué hago? Vamos real, diles que lloro, lagrimitas de mis ojos, por una ingrata que adoro. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias.